Hola, buenos días. Bueno, nos encontramos acá en Villa Juana. Les cuento, mi nombre es Serena Busto, yo soy arquitecta. Formo parte del equipo de trabajo de Márquez en lo que es arquitectura y construcción. La casa que vemos es la tipología Toad House modificada. Acompáñenme, así les cuento un poquito de qué se trata esta vida. Bueno, nos encontramos en el estar comedor de la casa. Este estar se vincula a través de una cocina completa por medio de una barra desayunadora. Como pueden observar, las terminaciones de la llave en mano, en este caso particular, tienen colocados porcelanatos e incluimos lo que es la instalación de los plafones LED. A su vez, el estar también se vincula con el fondo de la casa, por medio de una galería con asador. Bueno, seguimos el recorrido. La cocina es una cocina completa. Tiene un juego de la cena con bajo mesada, en este caso de color huengue. Tiene la mesada de gris mara como el desayunador y grifería monocomando. Pasamos a las habitaciones. Los dormitorios de la casa Márquez contienen un nicho que es para un futuro placar y cuenta con aberturas en lo que es ventana de aluminio y lo que son puertas, puerta de placa con marco de chapa. Continuamos con los baños. Los baños completos incluyen inodoro, bidé y lavatorio. También la tapa de inodoro, los juegos de kit de accesorios. Manejamos grifería de la marca FB y juegos de sanitario de la marca Ferrum. En este caso pueden ver que hay una mampara y un banitori que son adicionales del cliente. Acompáñenme a planta alta, así les muestro el resto del recorrido. La planta alta tiene dos dormitorios con un baño, que el baño tiene las mismas prestaciones que les comentaba hace un ratito. En este caso el dormitorio principal se vincula con un vestidor, con una puerta embutida, también de marco metálico. Y del otro lado se vincula a través de una puerta ventana de aluminio con una terraza accesible. La terraza accesible tiene cerámico de terminación y está también terminada con una combinación de baranda de muro con baranda metálica. Como pueden ver, en las terminaciones exteriores manejamos un revoque texturado con una combinación de colores y también incluye lo que son los artefactos de iluminación para exterior. Estamos en la última habitación. La vivienda tiene las mismas terminaciones, como han podido ver en el recorrido de toda la casa, quedando la casa en un total con galería incluida de 189 metros cuadrados. La vivienda tiene como adicional una galería con asador donde se dejó previsto una bacha y una futura conexión donde va el termotanque. Los pisos de la galería son los mismos que tienen la terraza accesible y la galería es de madera, de techo madera, con terminación de chapa, en este caso de color.